...en Córdoba. A ver, hola Julio, buen día. ¿Qué tal, Andrés y Silvina? Muy buenos días. Sí, efectivamente, a todos nos sorprendió la tormenta esta mañana. Con muchísima actividad eléctrica, primero con un fuerte viento. Ya vamos a comentar cuáles han sido las principales consecuencias. Pero verán ustedes que la caída de agua es abundante, sobre todo en la zona de Barrio San Martín. Luis de Góngora y Avenida Cornelio Saavedra. Lo más preocupante aquí, aquí siempre se junta bastante agua cada vez que llueve, pero el problema es para los vecinos porque nos están comentando que aquí no solamente hay agua de lluvia, hay también agua de desbordes cloacales que están generando, por supuesto, algunos inconvenientes para los que están transitando, por un lado, y para aquellos pocos que se han atrevido a salir a tomar un colectivo. Verán ustedes que el agua acumulada en esta esquina es realmente muy importante. Ahí vemos a un joven que en bicicleta viene, lamentablemente, tratando de sortear esta situación. Realmente se hace muy complicado, muy difícil para quienes... A ver, vamos a ver, ¿qué me dice el señor? A ver, ¿qué me dice? Buen día. Acá, en vez de hacer chuta, ahí hay que haga todo, acá no se puede pasar, está todo inundado. Toda la vida pasó esto, acá hace años que pasó esto, hermano. Bueno, lo dice, toda la vida ha pasado esto, y sí, la verdad es que es uno de los lugares más complicados en barrio San Martín donde se está produciendo este anegamiento. Atención, porque me llega información de Defensa Civil, se produjo un accidente grave como consecuencia de la tormenta en Avenida Sabatini, Bajada Pucará. ¿Qué ocurrió allí? Aquí, muy cerca del polo sanitario, por efecto del viento, se cayó un árbol arriba de un automóvil. Su conductor debió ser hospitalizado con un fuerte traumatismo de cráneo en el hospital de urgencias como consecuencia, precisamente, de esa incidencia que tuvo que ver con el fuerte viento que le abrió la puerta a esta tormenta, bien temprano en la mañana, en la ciudad de Córdoba. Pero, más allá de ese reporte que nos da la gente de Defensa Civil, no hay otras situaciones más graves, de momento, en la ciudad de Córdoba, por efecto de la tormenta. Volvemos a estudios. Así es, y como nos cuenta Julio, en vivo estamos viendo las imágenes, Barrio de los Paraíso, Avenida Cornelio Saavedra, calles anegadas. Sí, sí, totalmente. Tampoco llovió tanto para que se encuentren en las calles, así en estas condiciones, como recién lo mencionaba nuestro compañero Julio Clopembur.